En los bienes a intervenir, encontramos diferentes signos que evidencian su deterioro. Este deterioro es el resultado de alteraciones que afectan las características originales del bien. La identificación de las alteraciones presentes en un bien y la forma en la que éstas se manifiestan debe quedar debidamente recogido en el protocolo de intervención. El protocolo de intervención es el documento donde se registra el resultado de la inspección, los exámenes puntuales y el registro fotográfico que se realiza durante todo el proceso. El conocimiento de las alteraciones es determinante para la posterior identificación de los daños y el diseño del tratamiento más eficaz para el bien en cuestión. Para una mejor comprensión, identificaremos a las alteraciones más frecuentes de la siguiente manera. Las manchas son las alteraciones no deseadas del color original de una zona del objeto causadas por la acción de un elemento externo al papel. Existen diferentes tipos de manchas que suelen aparecer combinadas en un mismo documento. La degradación química es un fenómeno que se produce en general de forma pausada y progresiva, aunque encontramos factores que pueden acelerarlo de forma notable. Se manifiesta de dos modos fundamentales. El papel pierde considerablemente su resistencia física, volviéndose quebradizo y frágil hasta ser imposible su manipulación. Se produce un amarilleo generalizado del papel que puede llegar a ser muy intenso. Por su parte, las deformaciones se manifiestan como arrugas, pliegues o ondulaciones causadas fundamentalmente por una humectación excesiva y la acción mecánica, mientras que las roturas son el resultado de la acción mecánica sobre el papel. Podemos clasificarlas en rasgados, rotura por plegado y corte. En cambio, las pérdidas son el resultado de la acción humana deliberada, la acción de insectos y otros animales bibliófilos y la acción de las tintas metaloácidas. En el caso de la pérdida o alteración de la capa superficial sobre la que se sustentan todos los elementos gráficos del documento, encontramos problemas variados como craquelados, decamaciones, disolución parcial, etc. Por último, el deterioro de los elementos gráficos, que afecta específicamente a los elementos sustentados empleados en las obras. Entre los casos más frecuentes se encuentran la alteración cromática de los tintes por exposición a las radiaciones ultravioletas, la difusión de los tintes hacia zonas periféricas, formando halos y manchas en la cara opuesta del documento a lo que solemos llamar sangrado, manchas de grasa en torno a trazos de pinturas a la acera o grabados calcográficos, y por último, el amarillamiento de los barnices. La identificación de las alteraciones presentes en el bien permitirá al conservador restaurador hacer el diseño de la propuesta de intervención y elegir las técnicas más acertadas para la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!